Nos encontramos esta información, Dulce María García de la redacción de Claro Directo MX encontró esta información muy interesante del doctor Gustavo Cruz del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM quien junto con epidemiólogos, infectólogos y otros expertos de la UNAM realizaron un modelo matemático que estima cuándo exactamente se va a dar el periodo de mayor brote infeccioso de coronavirus en México es una pregunta que se le hizo ayer, se le hizo hoy, que se le ha hecho insistentemente al secretario López-Gatell oiga, pero más o menos una fecha, pues ya nos dijeron hoy en 15 días el doctor Gustavo Cruz dice, del 20 al 30 de marzo vamos a tener un crecimiento exponencial vamos a escuchar la voz del doctor Gustavo Cruz, es una entrevista que le hace Global UNAM, la escuchamos esto tiene un interés evidentemente práctico, pero también un interés teórico acerca de cómo se diseminan en general este tipo de infecciones, el problema con esta infección del coronavirus ahora es que es mucho menos letal de hecho parece ser que incluso que es menos letal que la influenza del 2009 pero eso hace también que se pueda diseminar más, su número reproductivo básico es más alto esto es la forma en que crece exponencialmente el brote infeccioso entonces lo que tratamos de hacer es dar un estimado de cuánto tiempo llegaría a la Ciudad de México y en el modelo da un rango algo así como entre el 20 y el 30 de marzo la llegada del brote infeccioso, esto es en qué momento el número de infecciones crecerá exponencialmente que desde luego uno preferiría equivocarse y que esto no ocurra, ¿verdad? pero el estimado es que más o menos entre esas fechas se daría el crecimiento del brote infeccioso esto también creo que es muy importante para el conocimiento en general de la población y este tipo de modelos dan una estimación también de qué tan efectivas son las medidas de contingencia que se toman especialmente las cuarentenas y pues muestran que son bastantes efectivas de alguna manera es prácticamente la única medida que se tiene a la mano para tratar de frenar el crecimiento de los brotes infecciosos Fíjense que el doctor Gustavo Cruz colaboró en 2009 en el diseño de un modelo matemático que fue capaz de determinar la velocidad de los contagios en aquella pandemia en aquella epidemia de influenza consiguiendo índices de predicción muy altos ¿Qué es lo que nos está diciendo? Importante también ya escuchamos ahorita su voz que no dijo en esta entrevista dijo pues en dos o tres semanas espera el número de contagios se va a elevar de manera exponencial dijo también que se está calculando que la tasa de contagio de coronavirus podría ser fue de 1.5 a 4 lo que se observó en Wuhan así que en México están esperando una tasa de contagio de 2.5 más o menos dijo también que el número reproductivo básico del virus H1N1 era de 1.7 entonces si estamos pensando en 2.5 va a ser más acelerado el nivel de contagio y como ya lo escuchamos dice no es parece ser no tan letal el coronavirus frente a la propia influenza pero si se contagia mucho más rápido y eso podría darnos pues una pista de por dónde van las cosas y la importancia de esta proyección yo decir yo